Hola a todos y todas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, para aquellas personitas que aún no me conocen, mucho gusto, yo soy Lu. Y el día de hoy en este video quiero enseñarte cómo hacer esta calavera que es un poco pop art, pero a la vez es una mezcla de muchos colores, es como una combinación de diferentes cosas que al final queda muy muy bien. La verdad es un maquillaje muy sencillo de hacer, yo utilicé maquillaje a base de agua, pero ustedes pueden utilizar sombras mate, y lo mejor es que no tenemos que ser expertos porque como notarán no tiene líneas perfectas, usa muchos colores y así podemos empezar a practicar nuestras habilidades. Estoy segura que este maquillaje los va a sacar de apuros porque no tenemos que disfrazarnos, solo nos maquillamos, nos ponemos algo negro y ya está. Espero les guste este maquillaje y se animen a hacerlo. Para ese maquillaje voy a utilizar pintura que se activa con agua, voy a empezar con ese color verde que es como brillante, como fluorescente. Lo voy a aplicar en diferentes partes como haciendo así manchitas, no tiene que quedar nada, nada, nada perfecto, miren. Es como para dar toques de color en todo el rostro, ya después con los otros colores lo vamos a terminar de complementar, y así vamos a cubrir toda nuestra cara. Miren que ni siquiera estoy haciendo bordes perfectos, es como si fueran unas manchitas muy, 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 muy desprolijas. La verdad son manchas muy, 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 muy manchadas, porque no queremos que nos quede como tan perfecto y también que no se nos haga tan difícil dibujarlas. También vamos a hacer manchitas en el cuello para complementar y que no nos quede solo el rostro. Si ustedes van a utilizar pintura a base de agua, les recomiendo que apliquen muy poca agua para que el color quede bien pigmentado. Por ejemplo, yo soy muy blanca, entonces no se nota tanto, tanto, tanto donde lo aplico. Ahora voy a tomar este color fucsia, yo quiero que el maquillaje sea más como en colores fosforescentes, me voy a centrar en mucho, mucho en los colores vivos, en los colores vibrantes. Esta es una paleta de Meron, la verdad es muy, muy económica, vale la pena comprarla. Si ustedes quieren adquirir una buena paleta a base de agua, esa es una muy buena opción, es muy económica y tiene una buena variedad de colores. Lo que más me ha gustado de esta paleta es que trae aloe vera y trae ingredientes para no lastimar mucho la piel. Entonces es una paleta que lo termina cuidando uno y que cuando se desmaquilla no siente esa irritación y no siente el rostro tan lastimado. Ahora voy a tomar ese color que es verde aguamarina. Este color me encanta, miren lo pigmentado que es, mientras menos agua echemos a la pintura se va a ver mucho más oscuro. Entonces eso es lo que me gusta de estas pinturas, que tú puedes jugar muy bien con los colores. Yo esta paleta la compré en Estados Unidos, acá en Colombia no la encontré, entonces yo la importé. Si alguna vez ustedes quieren comprar maquillaje pueden hacerlo porque es muy normal que en nuestro país no encontremos todo lo que necesitamos. Entonces yo la traje, la compré como una importación, la verdad lo único que hice fue pagarme, la trajeron a mi casa y estoy muy, muy contenta porque pinta demasiado, demasiado bien. Ahora me voy con ese color fucsia que es un poco más fuerte para darle un poco más de brillo para que sea más vivo aún. Si ustedes no tienen maquillaje a base de agua lo que pueden hacer es conseguir sombras mate y con eso pueden lograr este acabado, no sombras brillantes para que no quede muy saturado, sino sombras mate para que nos quede bien. A mi lo que me gusta del maquillaje de agua es que pigmenta muy bien y uno hace el maquillaje mucho más rápido a comparación de si lo hace con sombras, además de que hay que conseguir una sombra que pigmente demasiado, demasiado bien. Ahora voy a tomar ese color naranjado para seguirle dando vida al maquillaje, ya prácticamente lo va a terminar, voy a agregar ese y un color morado y ya está. Por último voy a terminar con un color un poco más claro y menos vibrante y es este morado que voy a aplicar en las zonas que faltan de mi rostro. Ya terminé la base, ahora vamos con el color negro que es el que nos va a dar los detalles finales para así parecer más calavera. Para eso yo voy a estar utilizando una brocha angular como las que usamos para pintarnos las cejas y voy a tomar uno del color negro. En esa paleta vienen tres colores negros y tres colores blancos porque son los colores que más utilizamos en tema de maquillaje artístico. La primera es que voy a marcar la parte de mis ojos, voy a hacer un círculo y como una ceja saliendo para simular el hueso que hay en esta parte. Acá voy a hacer la terminación de la ceja. Ahora vamos con la nariz. Recuerden que en esta siempre queda un lado más alto que el otro. También vamos a marcar los huesitos y acá dentro lo único que vamos a hacer es una línea. La parte de los labios voy a pintar dentro de mis labios con negro y luego voy a hacer las líneas de los dientes. Ahora vamos a hacer el hueso de los laterales, vamos a empezar haciendo así, si ven la forma es como si hiciéramos un... Es que no sé a qué forma se parece, pero ya me van a entender cuando lo dibujen. Vamos a pintar un poco en esta parte para hacer que quede más oscuro como dándole profundidad. Y vamos a hacer como unas sombras en el cuello, miren es muy fácil sacarlas, volteé en su cuello y donde éste se marque las dibujamos. Para terminar voy a hacer otra como acá, como agregar una línea en el mentón y ya está. La verdad este maquillaje me encantó, me fascinó, me parece muy muy curioso y lo mejor es que es muy fácil y rápido de hacer. Y bueno, si les gustó este maquillaje, espérenme en manita arriba. Si eres nuevo no te olvides suscribirte y activar la campanita para que YouTube te avise cuando suba nuevo contenido. Por aquí te estaré dejando mis redes sociales y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!